Bueno, seguimos. Vamos a seguir con Alejandro Hernández Seijo, empresario ponente y recientemente estrenado como escritor. Él es licenciado en Derecho, comenzó su carrera profesional trabajando para Texaco en Estados Unidos, la petrolífera. A continuación, siguió su andanza trabajando como country manager para Van Gogh en Paratada España y Portugal. Es propietario de Nichisei Ho, empresa de calzado con más de 23 tiendas y es empresario en la gestión de la empresa Campamentos USA. Por eso digo que recientemente se ha estrenado como escritor, autor del libro Negociar es fácil, si sabe cómo. Os dejo con Alejandro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. ¿De dónde sacáis los contenidos en los cursos de negociación o de desarrollo directivo? Me pregunto muchas veces Alejandro, ¿de dónde sacáis la información? Hay varias fuentes y me gustaría compartir con vosotros dos de ellas. La primera muy sencilla, es decir, lo sacamos de los propios participantes. Cuando hay un curso de negociación, los participantes ponen en práctica un comportamiento, una habilidad que les produce un resultado. Y luego, ¿qué pasa? Con otra empresa, en otra ciudad, otro participante que no se conocen entre ellos, pone en práctica esa misma habilidad y le produce un resultado. Y decimos, vale, pues ya está. Esto es un patrón y eso es lo que va nutriendo los cursos. Hasta ahí todo muy bien, hay más fuentes, pero hay una que es la más importante. Y es que la información se saca de los mayores negociadores, los mejores negociadores del mundo. Vamos a ver quiénes son los mejores negociadores del mundo, porque pone en práctica unas habilidades que son infalibles, que les funcionan siempre. Los más grandes negociadores del mundo no se conocen entre ellos, uno a lo mejor está en China, el otro en Nueva York, el otro aquí, en España, y sin embargo ponen en práctica las mismas habilidades. ¿Cuáles son? Los más grandes negociadores del mundo tienen un tono de voz muy agudo. Y los más grandes negociadores del mundo tienen esta altura. ¿Quiénes son? Los más grandes negociadores del mundo son los niños. Y vamos a ver qué herramientas ponen en práctica los niños que son infalibles. Los que tengáis niños, lo vamos a ver enseguida. Lo primero, empezamos de la herramienta más fácil a la más sofisticada. ¿Cuál es la más fácil? Hace muchas preguntas. La primera herramienta, uno dice, cualquiera, ¿no? Cuando un niño, tú llamas a casa y se pone un niño, ¿cómo contesta el niño? Dice, ¿quién es? Y tú dices, hola, mira que soy Alejandra, ¿está tu padre? Dice, sí, sí, se pone ahora. Y tú, vale. Y dice, ¿para qué quieres hablar con mi padre? Y tú, no, bueno, una cosa que me hajo el chaval. Y dice, no, del trabajo. Y dice, viene que se ponga. Y dice, vale, se pone ahora. Y del trabajo. ¿Y por qué del trabajo? A ver, niña, escucha, que soy el jefe de tu padre. Dile que se ponga ya de una vez, ¿no? Los niños hacen preguntas mientras que ese comportamiento que parece tan fácil no es tan natural en un adulto. El negociador adulto no hace preguntas. Imaginaros en vuestra empresa. Estáis con vuestro jefe. Vuestro jefe dice una palabra que no tenéis ni idea. O un acrónimo. ¿Y qué hacemos todos? ¿Sí? A que tengo razón. Y no tenemos ni idea de lo que significa esa palabra, pero no queremos dar la imagen, no queremos preguntar. Y lo que hacemos es presuponer. Y es una pena porque perdemos una cosa que se llama el espíritu de aprendiz que tiene un niño. No es cuestión de edad, sino con 80 años hay que seguir preguntando. Y ocurre que presuponer, eso no lo hace un negociador experto porque es muy peligroso. Mirad lo que ocurrió hace dos veranos en Galicia. Resulta que está el dueño del periódico local y le dice al fotógrafo, mira, vete corriendo ahí al aeropuerto que habrá una avioneta esperándote. Rápidamente hay que hacer fotos de la zona quemada. Y que hace rápidamente coge el periodista, se va al aeropuerto. Efectivamente, en el aeropuerto hay una avioneta esperando, motor en marcha, la puerta abierta, se sube corriendo el periodista y dice, venga, despeguemos. El piloto le mira a un claro asustado, despega como pueda a toda velocidad, la nave está por el espacio y de repente dice el periodista, por favor, baje por ahí porque vamos a hacer para hacer que sea a la zona quemada. El piloto le mira extraño a la zona de quemada. Dice, ¿para qué? Dice, para hacer unas fotos para el periódico. Y el piloto dice, entonces no es usted mi instructor de vuelo. Cuando negociamos, nunca presupongáis, preguntad siempre y es lo que hacen los niños. Además, no solo preguntan, sino que los niños se hacen mal, además piden lo que quieren. Es decir, si un niño quiere un helado, ¿qué hace? Pide un helado. Si un niño quiere ir al parque, va al parque. Si un niño quiere jugar a la play, todo el día quiere jugar a la play. Y los adultos, no pedimos lo que queremos. Esperamos que el otro lo va a descubrir. Y no lo pedimos porque nos sentimos como avergonzados. Voy a pedir esto a ver si no me va a dar tanto. ¿No tenéis el caso del vecino que vende su casa y tiene un cartel? Y pone, se vende un cartelón con luces iluminosas y impresionantes. Y el otro le dice, hola, ¿qué pasa? ¿Vendes tu casa? Y dice, mi casa, va, vender. Lo que es vender, vender. Salvo que me hagan una oferta, entonces sí, pero ¿qué estás interesado? Y el otro que está interesado dice, no, ¿en qué? ¿En esto? No, a ver, comprar, comprar. Hombre, si me la dejas a buen precio. Es decir, di lo que quieres cuando estás negociando porque hasta un niño lo puedo hacer. Los niños no solamente piden lo que quieren, sino que además son insistentes. ¿Quién de vosotros no ha subido en el coche y se va a Madrid y tenemos a nuestro hijo detrás? Y resulta que le decimos, mira, cariño, son cuatro horas de aquí a Madrid. Así que nada, pues tenemos cuatro horas. Nada más arrancar el motor del coche, ¿qué pregunta el niño? Dice, ¿cuánto falta? Y tú, ah, sí, bueno, son cuatro horas, es que a lo mejor no me he explicado bien, qué majo. Son cuatro horas, cariño. Bueno, y cuando damos la primera curva, ¿qué hace el niño otra vez? ¿Cuánto falta? Y tú, pues cuatro horas, te he dicho. Y si o la siguiente curva, ¿cuánto falta? Y nos tiene el tío, ¿cuánto falta, cuánto falta? ¿Cuánto queda? Martilleando hasta que llega a la puerta de la Alcada de Madrid. Y dices, paro, va a decir, los niños cuando quieren algo lo piden. Los adultos no insistimos tanto. Y además, otra técnica, la cuarta, llevamos tres. Los niños eligen el mejor momento. Saben que el tiempo juega a su favor. ¿Cómo utilizan el tiempo los niños? Cuando piden las cosas, imaginaos ese día que es el partido de fútbol. Estamos en casa. La bandeja, el bocata de queso y la cerveza. Y en ese momento, ¿qué pasa? En ese momento, el partido, señores y señoras, va a empezar y ¿quién aparece por la puerta? ¡El niño! ¿Y qué hace el niño? Dice, oye, papá, que quiero ir al parque. No, que niño, no veas que estoy viendo esto. Papá, que quiero ir al parque. A ver, niño, haz lo que quieras, ¿no? Porque saben que el tiempo juega a su favor. Y lo saben utilizar como unos grandes negociadores. Y además, si les dices que no, vamos a ver la quinta, porque el no, para un niño, le entra por aquí, ¿sí? Y le sale por aquí. Para ellos, le dices al niño, niño, no subas a la valla. ¿Y qué hace el niño? El niño se sube a la valla. Dices, niño, no saltes. ¿Qué hace el niño? Salta. Niño, no grites. ¿Qué hace el niño? El tío va y grita. ¿Y por qué? Porque pareos y el no es el inicio de la negociación. Para un adulto, le dicen que no y aceptamos de buen modo. Mi jefe me dice, Alejandro, mira, oye, que no puede ser. Ya. Un cliente dice que no, lo entiendo. Vas a una tienda, pides un descuentito, me hará un descuentito y la vendedora dice, lo siento, no hacemos descuentos y hacemos, bueno, yo le he pedido como todo el mundo lo pide. ¿Pero esto qué es? Los niños, el no es el inicio de la negociación. Y para un adulto es el fin. Y señores, lo peor que te pueden decir no es no. ¿Sabes qué es lo peor que te pueden decir cuando estás en un negociador? Lo peor que te pueden decir es sí. Porque el sí es el fin de la negociación. Vamos a volver con el siguiente caso. Tenemos nosotros nuestro coche, que lo queremos vender. Vale 10.000 euros. Y a una persona le decimos, oye, mira, ¿vendes el coche? Sí, vendo el coche y tal. Pido 12.000. Y el otro va al lado, te mira y dice, de acuerdo. Ostras, ¿cómo te quedas tú? Y qué haces? Pues dices, vale, de acuerdo, te vas a tu casa y ahora viene el problema. Porque te vas a tu casa y hablas con tu mujer y dice, cariño, ¿vendiste el coche? Y dice, sí. Y dice, ¿qué te dijo? No, le dije 12. ¿Y qué te ha dicho? Y dice, que sí. ¿Y qué le has dicho? Que de acuerdo, tú eres tonto. Y dice, ¿por qué? Porque podrías haberle pedido muchísimo más. Y el problema es el que compra. Porque el que compra el coche, ¿qué pasa? El que compra el coche, compra el coche, llega otra vez a su casa, también está casado, y dice, cariño, ¿qué compra el coche? Y dice, ¿cuánto? Y dice, 12.000. Y has aceptado. Y dice, sí. Tú eres tonto otra vez. ¿Por qué? Porque podrías haber ofrecido muchísimo menos. Y el otro muchísimo más. Lo peor que le puedes decir a un negociador experto no es insultar ni evitarle, es aceptar su oferta a la primera. Con lo cual quiere decir que él ha calculado mal el equilibrio de poderes. Y hay una técnica además que utilizan los niños que es, que ellos, aparte del no que les da igual, nos llevan al límite los niños. Es decir, ellos siempre, los que tengáis hijos, lo entenderéis, y los que no, bueno, tenéis la oportunidad también. Cuando un niño nos va llevando al límite, le dices una cosa y te va empujando hasta el final, porque saben que nuestro límite no está aquí, sino que lo perdemos y lo seguimos perdiendo ilimitadamente. Mirad lo que le pasa a Ana con su hija Rocío. Ana está en casa y le dice, cariño, tómate las verduras, que las verduras son buenísimas el plato. Y que hace Rocío, que se sabe de negración todo. Dice, las verduras, es que no me gusta. Que sí, cariño, las verduras son buenísimas. Para una dieta equilibrada, ¿no? Para, oye, pues es buenísimo con la fibra y tal. Y le cuento un rollo. Y la niña le importa un pito eso y lo que hace que no, que no quiero. Dice, a ver, cariño, que te tome las verduras. Y la niña, que no, que no. Y la madre dice, espera, y le doy dos tortas a la niña. No, espera. Tengo el helado. A la niña le encanta el helado. Entonces, ¿qué hace? Se va a la nevera, saca el helado, lo pone encima de una mesa. Dice, cariño, si te tomas el plato de verduras, te voy al helado. ¿Y qué dice la niña? Que no. Y te cago en las manos. ¿Cómo que no? Tomatón que sea medio plato. ¿Y qué dice la niña? Que no. Diez cucharadas. ¿Y qué dice la niña? Que no. Y dice, a ver, vengo. Y al final, una por papá y otra por mamá. Y al final dice la niña que no. ¿Y sabes qué hace la madre? Dice, venga, niña, tómate el helado. No. Nos llevan los niños hasta el final porque saben que las sanciones que utilizamos nosotros no las llevamos nunca a cabo. Mucha gente se echa hermanos a la cabeza cuando dice, yo dirigí en la empresa con amenazas y eso. Yo no lo hago. Vete a casa. ¿Cómo se suben los niños a dormir todos los días? Bien calentitos, a dormir. Y nunca quiero dormir. Al final, a torta limpia. Utilizamos muchísimas amenazas. Y a veces no las cumplimos y lo que ocurre es que los niños sí que lo hacen. Martina está con su hijo que se llama Kiko. Y está en un restaurante, de esos así elegantes. Y resulta que Martina, toda elegante con su hijo y el niño quiere patatas. Y la madre dice que no. ¿Qué hace el niño para conseguir las patatas? Se tira en el suelo y empieza a gritar. Y la madre que no, que no. Se tira en el suelo y sigue gritando más. Y que hace al final la madre toma las patatas. Y se las da porque el niño sabe que él intercambia su buen comportamiento por la bolsa de patatas. Con lo cual son los mejores. Con lo cual cada vez que Kiko quiere una bolsa de patatas, ¿qué va a hacer? Se va a tirar al suelo porque sabe que utilizando esta sanción de esta manera, la madre va a querer regalarle la bolsa de patatas a Kiko. Más cosas. La agresividad de los niños. ¿Por qué los niños a veces son agresivos? Fijaros esta historia en el parque. Muy rápidamente. El niño está en el parque y resulta que no deja sus juguetes. Claro, un niño que no comparte los juguetes está muy mal visto. Espero que no tengáis un niño que no comparta los juguetes porque entonces es un bicho. Y ocurre muchas veces que yo quiero un juguete, soy el niño malo y se lo quito al otro. Le quito al otro un juguete, se lo quito al otro y al final voy siendo mayor y digo, anda, quito los juguetes y al final consigo lo que quiero. Y cuando soy mayor soy un negociador agresivo porque los negociadores son agresivos porque les funciona. Porque saben que si empujan un poquito, de pequeños lo aprendieron. Les funciona. En la arena del parque. Imagínate el niño que no deja el juguete. Que no lo comparte. Resulta que está el niño allí y dice, y dice el otro niño, oye, déjame el juguete. No. ¿Y qué hace ese niño? Se chiva al padre. Y dice yo, que tu hijo no deja el juguete. ¿Y qué hace el padre? Dice, niño, que le dejes el juguete. Y le quita el juguete y se lo da al otro niño. Y educamos a los niños a ceder y no a intercambiar. Porque los niños saben intercambiar. Tú dejas dos niños juntos, uno con un medio plato de espagueti y otro de pizza. ¿Y qué hacemos nosotros? Una mitad para cada uno. Cuando entre ellos se ponen de acuerdo y uno dice, quiero pizza. Bueno, pues dame un trozo de espagueti. Sí, pero dámelo sin chorizo. Pues toda pizza quítale la cebolla. Y ellos lo resuelven. Somos. Tenemos que aprender de los niños que utilizan técnicas. Y ahora mismo ya viene la técnica más sofisticada de los niños. Es la técnica del salami. El niño quiere el salami entero. Y como sabe que su madre no se lo da al salami, que es el niño está en el parque y quiere irse al otro parque. Y la madre dice que no, no, al otro parque. No se lo pide porque le va a decir que no. Y le dice yo, aquí, que te vea. Y está la madre hablando con las amigas. Y cuando está hablando con las amigas, ¿qué hace el niño? Se aleja el tío 10 metros. Y la madre le obliga a girar la cabeza, a ver el niño. Sigue hablando con las amigas. Y ¿qué hace el niño? Se aleja otros 10 metros más. Lo cual la madre hace así con la pierna, con la cabeza, mirando el niño, sigue hablando con las amigas, se aleja otros 10. Ya llevamos 30 metros. Y ¿qué ocurre? Que al día la madre deja hablar con las amigas, busca al niño, le ve allí y el niño hace así, ¿qué hay y tal? Y me dice, te he dicho que a la vista. Y cuando la madre vuelve, el niño se va al otro parque. Es decir, el niño lo que ha hecho ha sido ha salamizado a su madre. Loncha a loncha se ha llevado el salchichón entero. Y eso ocurre muchas veces. Y la última historia, os voy a contar una historia que aparece en el libro Negociar es fácil. La historia es la siguiente. La historia ocurrió en Connecticut. No tengo ninguno de aquí de Albacete, vamos a utilizar Connecticut. En 1898, un señor en Connecticut que tiene una panificadora. Y entonces, ¿qué pasa? Este señor, resulta que la panificadora, pues se utilizaba unos moldes de hierro. Eran tan pesados, esos moldes, que al final las señoras salían con las tartas, las tías, que no, que no, porque no podían. ¿Qué ocurre? Que hizo una innovación en 1898 y cambió los moldes de hierro por unos muy finitos de aluminio. Moldes de aluminio poco pesados, con lo cual las señoras lo agradecían. Iban a las tías encantadas, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, ahí la historia, pues tiene su innovación. Ah, ¿y los niños dónde están? Aparecen ahora los niños. Resulta que en las pausas, los obreros del obrador los cogían con esos patillos y se divertían con los patillos. Uno para arriba, otro para abajo, un tiro al patillo, se lo pasaba a uno y se divertían muchísimo. Había un colegio enfrente. Y entonces los niños miraban y decían, ¿y estos tíos qué hacen? Un día uno de los niños bajó y le preguntó a un señor, señor, es que no entendemos nada. En este juego, ¿quién pierde? El señor miró al niño, le sonrió y le dijo, cariño, en este juego no pierde a nadie. En este juego las dos partes ganan. Ese hombre se llamaba Joseph Frisbee. Joseph Frisbee fue el inventor del frisbee y curiosamente, señoras y señoras, yo he traído uno de esos moldes que además lo tengo aquí. Este es uno de los moldes traído de Connecticut. Bueno, este no es de Connecticut, este es más de plástico. Este es de China. El frisbee, la negociación es un juego de niños. La negociación es un juego de frisbee. En negociación no se cede, sino se intercambia y no hay perdedores. Si tú juegas al tenis, ¿hay un ganador? Hay un perdedor. Si vamos a la guerra, hay heridos, hay fallecidos, hay ganadores, hay perdedores y vencedores. En el frisbee no hay perdedores, solamente hay ganadores. Y yo, pues, ya que tengo el frisbee aquí, digo, ostras, vamos, qué mejor que para cerrar la presentación de los niños, que hacer como un niño y yo voy a tirar el frisbee y quien lo coja es para él. Así que allá va. Atentos, que va, de verdad, cogerlo. Y ya está. Por parte, muchísimas gracias a todos. Nada más.